Música 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 Aquí andamos en el parque de la fundidora, ¿verdad? Sí, sí, aquí está mi mamá Aquí venimos con Ernesto Ahí está el Dani Venimos al museo de cera Pero está bien solo Solo, 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 solo Lo que ocasiona la pandemia Bueno, también estamos en pleno lunes A las... Martes Bueno, doctor Cantita Martes a las 12.31 De la tarde Los únicos que están somos nosotros Aquí en este parque Y los trabajadores Entonces vamos a pasar al museo ¿Mocera se llama? Musera, si, si Yo he ido al museo de cera allá en Guadalajara Creo que este también Pero nunca he grabado Así que pues vamos a entrar Y vamos a ver Dice Dani que a ese señor Que está ahí siempre lo confunde con un guardia Y ese es un monito de cera Ese es Ese es un guardia Ahorita se las enseño Amigo, ¿cómo estás? Ese es el monito que siempre confunde Ahí hay un guardia Pero no No es un guardia Aquí hace... Aquí hace mucho frío Mucho, mucho frío Yo no sé cómo le hacen Ahí está Ahí no crees Salió borrosa Salió borrosa Ahora sí Ahí está Bueno, todo lo que ven aquí A partir de aquí Pura cera, ¿verdad? ¿Cómo le hacen? Para... Hacer esos muñequillos Incura Entonces es un dato muy importante Que le digas a tus seguidores Que con la miel Realizan En este museo Todo lo que es la cera Pues ahí está Entonces con la miel Se realiza la cera Para que no maten a las abejas No, luego hay unas que de repente Se pasan de lanzas Y pobres ovejitas Por si ya están en peligro de Extinción Y si se mueren ellas Nos murimos nosotros Ahí está Cómo fabrican, ¿verdad? Sí Aquí es como hacen Bueno, dicen Voy a hacer a Lady Gaga Entonces Hacen como que Le estudio de la cara Y luego le van dando forma Este es el molde Y bueno, pues así quedan Mira los ojos Como hacen todo así Con cada diente Y el pelo es uno por uno Le pegan Por ejemplo Esto Lo del molde ¿Cómo lo hacen? Con Máquina de 3D Y ya Sí, es un modelado 3D Le ponen ahí la cera Y ya sale Oye Oye De hecho hay que promover Que hagan la estatua de Les Ángeles Aquí está Baby Gaga Entonces está Promuevan que Les Ángeles está aquí en el Museo de Cera Y ellos Y ahorita Aquí está Sí, ahorita le voy a explicar Aquí está Miguel Hidalgo Don Miguel Hidalgo Don Miguel Hidalgo Se llamaba Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Callaga Mandarte Villaseñor A ver Tiene un nombre muy largo A ver Yo digo que Don Miguel Hidalgo está muy alto Porque pues está muy alto aquí Así es Y según eso Medía 1.50 y tantos Ajá Pero bueno es que está alto por la Si tú te pones Mide lo mismo Sí No, no No, yo digo que mide menos Digo mide más aquí Este Yo mido 1.69 Y yo si me paro aquí Medimos lo mismo Por eso Sí Bueno Nació en el 8 del 1753 Está el escaloncito Pero yo lo miro muy alto Yo no sé Yo no sé Yo mido 1.69 Miguel Hidalgo Me dio unos 50 y tantos Pero bueno Mira Benito Juárez Aquí está Benito Juárez también era chaparrito, no? Sí, claro Era bien chaparrito también O era Benito Juárez el que medía más chaparrito que Miguel Hidalgo Es Benito Juárez era muy, muy bajo de estatura Entonces era, era Benito Juárez Aquí estaba Benito Juárez Este Pues ahí está Y él es Pancho Villa Con sus dos viejas Ah no, aquí no está con sus dos viejas a la orilla Y Emiliano Zapata Aquí no más está Emiliano Zapata Y Pancho Villa Esa es la parte de la historia Ahí están Los dos grandes de La revolución mexicana No sé si ya les había comentado Pero a mí no hubiera gustado vivir en esos tiempos Con pistola en mano Y el rifle y toda la cosa Y muy bien Ahí están Con sus carrilleras Este Y aquí hay un videíto de Uh De 1900 Algo bien Algo bien, algo bien Algo bien Este Aquí están unos rusos ¿no? ¿De qué son? A ver Estos son Este Rosera Argentina Este Pues a lo mejor vienen de allá de por Eh Por Latinoamérica Pensé que eran acá rosos o alguna cosa así pero no Este Quiero suponer que Es Fidel Castro y Ernesto Che Guevara Ah Ahí está Eh Aquí está Es de China Es de China No conozco muy bien las historias Aquí está Carlos Slim Carlos Slim Y el Papa Aquí está el Juan Pablo II Juan Pablo II Y Y Pues ya Y aquí está Obama Jaja Barack Obama Aquí está Jaja Ahí está Ex-presidente de los Estados Unidos Y Y Aquí está Hitler Hitler Aquí anda Eh Está Está chida la historia de Adolfo Hitler Y Pues ahí está A lo mejor así Eh Se mueve Y yo aquí Y aquí está Eh Mahatam Hanay Eh Pues supongo que anda meditando o alguna cosa así Corte 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 Toma dos Corte Corte Corte